Patatas fritas y asadas. Avisaré a su camarero. Mi camarero. De acuerdo. Bien. Tengo un cumplido realmente estupendo para ti. ¿Y es cierto? Me da pánico que vayas a decir algo horrible. No seas pesimista. No es tu estilo. Muy bien. Allá voy. Está claro que es un error. Por favor, tengo una... que... dolencia. Mi médico, un psiquiatra, al que solía ir continuamente, dice que en el 50 o 60% de los casos una pastilla ayuda mucho. Yo las odio. Son muy peligrosas. Un odio. Aquí utilizo la palabra odio para las pastillas. Un odio. Y mi cumplido es que aquella noche cuando viniste a casa y me dijiste que nunca te... Vale, bien. Estabas allí, ya sabes lo que dijiste. Bien, mi cumplido para ti es... que por la mañana empecé a tomar las pastillas. No logro captar por qué es un cumplido para mí. tú haces que quieras ser mejor persona. No logro captar por qué es un pro Portrera. Por favor. No logro captar por qué es un sitio libre yo ahora voy a hacerって Nos vemos en el canal ahí estaremos en el canal Y este va a hacer lo que van a hacer y usted va a hacer hacer temprimé y si te hacemos y olo. Darán cómo approximate